¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Negro Video Cover H! ¿Se ve hoy el evento de Geneset? Bueno, no hablo de Negro 2, hablo de Negro 1. He pasado desde Pokémon Negro 2, mi antiguo y potente Geneset, es el mismo que se ha repartido hasta recientemente, el día 12 de noviembre. O sea, que si lo conseguiste, lo conseguisteis, y si no, no, siento decirlo. Ahora bien, una vez lo tengáis, idos al laboratorio Biffel Másker. ¿Pero qué? ¿Se puede saber que sos aquí, joven? Solo has podido venir aquí por una cosa, supongo, que descubriré el secreto de Geneset. Los integrantes de Plasma requerimos a Geneset a partir de un Cossil y usamos nuestro científico para tener su poder. Ahora eres el Pokémon más poderoso del mundo. Sin embargo, a nuestro líder el gran enero le gustó lo más mínimo que nos hiciéramos con Geneset. Decía que habíamos usado la ciencia para desamantizar la ciencia pura de un Pokémon. En cuanto llegaran a nosotros sus palabras de desaprobación, detuvimos la investigación y clausuramos estas instalaciones. Para la investigación de Geneset es mío y solamente mío. Todos míos, si quieres saber todos los secretos, derrotame. Lucha contra el científico loco. No confundir con Acromo, que es el exchiflado. Son dos nada más. Plink, nivel 34. Asegúrate que Geneset puede hacer esto en tres turnos. Con ataque especial extra. ¡Ay, Chema! ¡Qué mal rollo has tenido en usar ese ítem! Porque ya te he matado a unos. Y me quedo en un clanja el 34. El clanja es fácil de derrotar, así que... Son dos golpes creo que estará. Lo he dejado confuso. ¿A qué no me da? No me da, pero usa alijeras. ¿O cuál significa nada de ataque? ¿Llán se eliminado? ¡Oh no! ¡Mi investigación revolucionaria! Pues muy mal. Lo he perdido todo, todo. Olvidé el objetivo del todo científico. Un mundo mejor y útil. Se a los Pokémon como Lucha. Me lo merezco. Me olvidaré completamente de Geneset. ¡Toma! No, no me hagas faltar. Y aquí en nivel 1 podéis conseguir el Fulgorom. Que ya veis para Geneset. Para modificarte en No Shock. Tenía otro más en el bolsillo. El Piro-Rom. Y bueno, esto es lo que conseguís con Geneset. Nos vemos en el próximo vídeo.